de la empresa dedicada a seleccionar personal para empleos está alertando por el aumento de estafas vía internet en aparentes procesos de selección. La petición de dinero es la principal alerta sobre el riesgo de un delito. Salarios altos, teletrabajo y ofertas laborales llamativas son la estrategia usada por estafadores para enganchar a sus víctimas por internet. Uno de los requisitos es pagar por un curso antes de empezar a trabajar por el que cobran desde 100 mil hasta un millón de pesos. Se les ha notificado que cuando uno va a buscar trabajo nunca te piden plata. Crean perfiles falsos porque ya hemos cogido varios números telefónicos pero ninguno, ya cuando nosotros llamamos ya no aparece, ya no contesta o cuando la persona te consigna ya no vuelven a aparecer esos números telefónicos, todos por medio de whatsapp, la primera llamada, siempre los llaman a ellos, ya después todos por medio de whatsapp. Los delincuentes usan información de empresas bien reputadas para generar más confianza en las víctimas. Una sola empresa lleva tres años recibiendo reclamos de quienes han caído por el uso de sus datos. Están colocando nuestra imagen, nuestros logos y nuestra dirección, donde están ofreciendo empleos falsos en empresas grandes como decir Ecopetrol, Sura, El Éxito y les ofrecen hacer unos cursos de los cuales nosotros dictamos en nuestro portafolio. La principal recomendación es siempre verificar los datos de las ofertas laborales, no consignar dinero y no olvidar que cuando el milagro es muy bueno, hay que desconfiar del santo.